Grandes proyectos se tienen contemplados durante la administración de Marcos Teorel Cotero dentro del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, pues uno de ellos es la construcción de arrecifes artificiales con el interés de recuperar las playas y así promover el deporte acuático como el snorkel y el buceo para elevar el turismo en el puerto. A nivel masivo, no nada más donde se apoyen cooperativas o provisionarios, sino se apoya a todo el sector pesquero, al municipio como tal y a la región. Ahorita uno de los proyectos más ambiciosos que tiene el ingeniero Marcos Teorel son los arrecifes artificiales. Acabamos de estar hace unos días en la ciudad de Tuxpan, llevando un acercamiento con las distintas dependencias que están a cargo de este proyecto. El interés que tiene el ingeniero es la recuperación de la playa a través de los arrecifes artificiales para que se haga de forma natural. Otro de los beneficios que va a tener el hecho de poner arrecifes va a ser el turístico, va a traer lo que es el deporte del snorkel, que no tenemos nada aquí, el buceo y a nivel económico. Es importante mencionar que en este proyecto se tiene contemplado invertir de 14 a 15 millones de pesos, por lo que se estarán gestionando recursos municipales, estatales y federales, para así dar arranque con esta actividad, pues tendrán una extensión de Punta Tonalá hasta Punta San Juan. 5 millones, pero no se compara con la dimensión que pretendemos hacerlo nosotros, que es 3 o 4 veces más grande que eso. ¿En estimado más o menos? Entre 14 a 15 millones de pesos, donde vamos a tratar de buscar recursos del gobierno federal, del gobierno del estado y lógicamente del gobierno municipal. ¿Cuánto beneficiaría? Pues sería toda la región. ¿Ahorita lo están planteando apenas? Apenas estamos planteando, buscando los medios, hay que buscar los permisos, quizás todo este año nos llevemos en los permisos, que es lo que más cuesta, hay que sacar el permiso de Semarnap, el estudio de impacto ambiental, que es lo más caro, y bueno, todo lo demás lo vamos a ir haciendo, pero sí es un proyecto que sí pretendemos hacerlo en esta gestión pública. ¿Qué extensión contempla el proyecto? Pues mira, tenemos una extensión ahorita que sería la cuestión de Punta Tonalá hasta lo que es Punta San Juan.